Yeah, Derby's back, again man, de mi cali bella, una descripción de ella Una ciudad, de hermosas vistas, el lugar perfecto a cualquier hora Sipa de conquista, monumentos hacen todo de cuento, calle quinta, vamos Julia Cruzote, dan su go pa' la tertulia, evento de hip hop, unión de familia Harmonía entre el río y la melancolia, hecha poesía Six Avenue, zona rosa, cócteles, baile, damas duras, aquí se goza Ya que sale el amarecer, luces abajo mientras Suba o alas te crucen, la ciudad brillan, toda la oscuridad San Antonio Hueteros, saca mente de la realidad, que vayas canto pa' la eternidad El Bismarck 2011 Deporte extremo para mi es una forma de vida Ponerse metas y obstáculos que es superar Valorar la vida y decir, bueno, esta vida es corta, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a hacer otro tipo de actividades Sabriensky es un mirador hace mucho tiempo, donde la gente va a recrearse, a ver la ciudad, a practicar deporte como el Kailan La ciudad es muy cotidiano estar entre los edificios, los carros, la combustión Y llegar a un sitio de práctica donde está despejado total, donde solo tenemos árboles, viento natural, 100% aire puro En esa zona no se puede construir, pero se puede ver que abajo ya han construido un edificio Y de hecho nosotros con recursos propios, con maquinaria, nuestros amigos hemos hecho rampas Se lo hemos acondicionado al simple lote que era en un principio Ya allí está más enfocado a lo que es la patineta, el buggy Cuando probé y sentir que en el wake lo van llevando a uno más o menos por donde la rancha quiere Aquí con la cometa uno va para donde no quiere, si quiere saltar uno hace que salte Por medio del deporte he conocido, hemos conocido otras personas, otro tipo de ambientes, otro tipo de espacios Hemos ido a sitios donde realmente para mí eran desconocidos o no sabía que existían en mi propia ciudad O en el departamento o en nuestro país Lo único que necesita uno es del viento, no necesita uno gasolina, ni otra fuente energética aparte del viento Como en todos los deportes crecer día a día, aumentar lo que es el nivel, coger más adeptos a las modalidades Y por qué no llegar a tener una representación nacional en lo que es el exterior Y poder ir a grandes campeonatos en el mundo que lo practican y que existen Desafortunadamente no contamos con un apoyo financiero que podamos llegar a representar al Valle y a Colombia Frente al mundo, donde en el mundo hacen unos campeonatos con mucha fuerza Es un deporte no muy conocido, es un deporte no convencional en América Y pues la idea de llegar a esos torneos representando a nuestro país Siendo pioneros le hemos metido mucho la caña como se dice a este deporte Partiendo de conocerlo casualmente Ya ahora estamos haciendo acrobacias, nos ponemos pruebas de slalom, pruebas de velocidad Sin tener un juez oficial, sin tener un conocimiento oficial en cuanto a las pruebas Nosotros mismos nos calificamos y nos ponemos esos retos Llegarle de pronto más a la sociedad que hoy en día nos gusta O lo sentimos más desde el corazón, desde lo deportivo Despejarles un poco la mente de la vida rutina diaria que tienen Y decirles, mira, hay cosas muy interesantes en Cali, en el Valle del Cauca Que les puede llamar la atención, que les puede servir a ellos Y para nosotros es muy satisfactorio poder aportar un granito de arena Hacer una fundación sin ánimo de lucro Y coger niños de escasos recursos en las escuelas y en los barrios marginados de Cali O sea, sin ningún beneficio común, sino más como un deporte Porque hay niños que no les gusta el fútbol, no les gusta el básquetbol Que son los deportes pues tradicionales Y esto lo hemos visto sin querer de que un niño lo ve y dice Guau, quiere practicarlo y me empiezan a preguntar Y empiezan a este, ya tenemos tres, cuatro niños de diez años, nueve años y siete años Más o menos practicando este deporte también Salgamos de los trabajos, del estudio, de ese tipo de actividades que nos consume día a día Y lleguemos a un sitio donde realmente salimos como nuevos Con un espíritu limpio, con una mentalidad despejada Este deporte o como cualquier otro deporte extremo Se vuelve más que todo un estilo de vida La verdad es un amor, es una pasión La verdad es un amor, es una pasión Y que ame, es una pasión